Amiguito, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo va eso? ¡Feliz día, hermanito! Querías aprovechar para saludarte. ¡Qué lástima que somos de Lamba, eh! Si no, estaríamos juntados. Sí, ni me la contés. Vos sabés que vos sos una de las personas que si a mí me dicen tenés que pegarle un cuetazo a un amigo y yo no te elijo a vos. O sea, sería raro que me pidan que le pegue un cuetazo a un amigo, pero no serías vos. Lo otro que te quería decir es... ¿Te acuerdas la plata que te presté yo del asado en marzo? ¿Que te pagué 150 pesos? Que vos dijiste que no, que yo no como molleja, que se yo, y terminaste comiendo. ¿Me lo podrás transferir? Sí, este es medio complejo. Justo este día me parece cualquiera, ¿viste? Yo te estoy... Pero me lo acordé recién, ¿eh? Me lo acordé recién y justo lo tenía anotado acá. Uy, mirá, bueno, ¿sabés qué? Yo también me acabo de acordar que tenés todas las contraseñas mías para ver películas y todas las cosas. Ah, bueno, ¿te vas a poner en esa? A ver, ¿qué tenés para decirme? ¡Que me ha de los 150 pesos la puta que te parió! Tienes mi buzo desde el invierno pasado. Compréte un buzo, ¿puede ser? Me dijiste que no lo usaba. No lo uso, estoy en remera, me estoy cagando de frío. Mirá lo que hago con tu buzo, ¿eh? Mirá, lo lleno de COVID, mirá. Listo, te estoy cambiando la contraseña. No, no la cambié. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué comiste molleja si no ibas a comer molleja? Tenía hambre en ese momento y antes pensé que no quería molleja hasta que vi la molleja. ¿Quién fue el que te rescató de esa previa cuando te tomaste un litro de bols como un estúpido y terminaste quebrando? ¿Eh? ¿Quién fue el que te llevó hasta tu casa? Fue el ruso el que me llevó hasta mi casa. Bueno, pero ¿quién le dijo al ruso que te lleve? ¿Quién fue el que más le dijo como hey, ruso, dale, ponete las pilas, pa? Yo te quiero muchísimo, amigo. Y yo también. ¿Me lo podrás transferir vos igual a eso? No, yo no puedo creer.